El siguiente video es solo entretenimiento, y en general, no pretende ser tomado tan en serio. Hey, ¿qué tal chicos? Y bienvenidos a otra edición de Ansiedad Creativa. Soy su cinéfilo pretencioso de confianza, Alfonso Cáceres. Estos últimos días se han estado estrenando películas de las que sería interesante hablar. Pero voy a hablar de Pollitos en Fuga, una película de hace 20 años porque es mucho más sencillo monetizar tu nostalgia. Pollitos en Fuga es una película del año 2000, dirigida por Nick Park y Phil Lort, responsables del estudio Artman Animation y de obras notables como Wallace y Gromit y Sean el Cordero, siendo la primer película de un convenio con DreamWorks. Un convenio tan fructífero que llegaron a producir la increíble cantidad de... Tres películas. Sí. Aún así, Pollitos en Fuga poco a poco se ha convertido en un clásico de culto, recordada con cariño por la gente de mi generación, más que nada porque la repetían cada fin de semana por el Canal 5, un canal local, teniendo una trama divertida y personajes simpáticos, está acalado en el imaginario colectivo de todo aquel que la haya visto, aunque sea solamente una vez. Bienvenidos a Ansiedad Creativa. Comenzamos. La película sigue a un grupo de gallinas lideradas por Ginger, que continuamente buscan escapar de una granja inglesa, propiedad de los señores Tweedy, una pareja de esposos tan ambigua que se llaman por su apellido en vez de por su nombre. ¿Señor Tweedy? ¡Señora Tweedy! Los intentos de escapar de Ginger no han tenido éxito en un tiempo, y hay que darse prisa porque las gallinas que dejan de poner huevos son sacrificadas. Un día les cae un gallo americano que promete enseñarles a volar, al mismo tiempo que le cae la idea a la señora Tweedy de sacrificar a todas las gallinas y convertirlas en pasteles. Lo cual me hace preguntarme, ¿dónde conseguirá más gallinas una vez que sacrifique a todas las que tiene? ¿O es que dejará a dos vivas y esperará a que se reproduzcan? Esa y otras preguntas se van a quedar sin respuesta. Como las gallinas no han sido capaces de volar hasta el momento, deciden construir un pájaro gigante de madera. Obviamente, vieron bichos. Justo el último día antes del holocausto avial, Ginger descubre que Buck se escapó, y que además ni siquiera sabe volar. Aún así, se lanzan con el pájaro, pero con ciertas dificultades pues la señora Tweedy averigua sus intenciones y corre detrás de ellas. Buck regresa para ayudar y le lanzan huevos a la señora Tweedy. Quizá lo más cerca que tendrá la cara a un par de huevos. La señora Tweedy corta la soga, cayendo en el horno en este explosivo desenlace, y las gallinas finalmente disfrutan de su libertad en un santuario para aves, viviendo felices y procreando con los únicos dos machos que hay. El tema central de la película es la libertad. Pero Pollitos en Fuga es una metáfora de los campos de concentración o un comentario sobre el sistema capitalista. Usualmente, las historias con animales de granja son usadas como metáforas simbólicas de grupos sociales en concreto, de modo que pueden manejar analogías de lo que está mal en nuestra sociedad y poner en manifiesto algún tipo de sátira o crítica. Y Pollitos en Fuga no es la excepción. Y es que los gallineros que vemos en la película sí lucen como gallineros comunes a primera vista, pero sus diseños son bastante parecidos a los campos de concentración usados durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ok, 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 sé que suena loco, pero síganme el viaje, ¿ok? Porque además de un gallinero, también hay una prisión para gallinas rebeldes, para que cumplan confinamiento solitario. Un americano viene a rescatarlas. Esos americanos siempre llegan tarde a todas las guerras. Son obligadas a cumplir con trabajos forzados y son amenazadas con meterlas al horno. Jikes. Todos estos paralelismos no son aleatorios, sino que los realizadores se inspiraron en la película de 1961, El Gran Escape, llegando al punto de homenajearla en algunas escenas e incluso tener arreglos musicales bastante parecidos. Porque sí, El Gran Escape ocurre en plena Segunda Guerra Mundial. Aunque también puede que la película haga un comentario sobre el sistema capitalista. A lo largo de la película, los huevos son vistos como una forma de capital. Las gallinas los intercambian por bienes y también son la fuente de dinero o el sustento de los señores Tweety. Bajo esta interpretación, podemos comparar a la granja de los Tweety con cualquier empresa que contrate obreros. En este caso, dicho esfuerzo siendo representado por los huevos y su alimento representando su salario. Mostrando que las intenciones detrás de las empresas es el explotar las capacidades y el trabajo duro de los obreros, y expulsarlos de las fuerzas de trabajo cuando estos dejen de servir a la empresa. Es decir que no se tocarán el corazón ante un obrero que deje de generar el capital, ya sea en la vida real por estar muy viejo o sufrir algún tipo de discapacidad. Al final de la película, las gallinas consiguen su verdadera libertad, formando la peor pesadilla de toda empresa. Sindicatos Eso fue todo por esta ocasión. Yo soy Alfonso Cázares y esto es Ansiedad Creativa. Gracias por ver.